Nuestro Pueblo es su pueblo. Bienvenidos a Nuestro Pueblo, la pieza tetral de Thornton Wilder que en 1938 fue galardonada al premio Pulitzer. Es una obra que ha atraído a las audiencias por 80 años. Nuestro Pueblo abarca las capas que se toman para crear las comunidades que nos sostienen, establecida en cada pueblo pequeño de su imaginación y memoria. Esta clásica sobrante Thornton Wilder capta la profundidad de la humanidad cuidadosamente a través de los acontecimientos cotidianos. Interpretado por el dinámico elenco de teatro Perseverancia, esta producción será todo menos lo ordinario. ¡Viva Nuestro Pueblo como nunca antes se ha visto!